Bueno, si usamos en verbo sería tejo, pero es un verbo, ¿no? La idea sería escribir tejer, pero no, solamente lo que dejamos en teja. Muy bien, listo, ya está. Ahora, si usamos las fases y tozu, también muy poco vamos a formar, pero vamos a formar una palabrita, mira, para no quedarnos con las ganas de formar palabras con esta letra. Vamos a ponerla acá. Vamos a sacar lazo, con la O suena, SO. Ahí está, SO. Y le vamos a acompañar de la sílaba por delante, la sílaba LA. Acá está, ve, la sílaba LA. ¿Y qué dirá acá? LA-ZO. Muy bien, LA-ZO. LA-ZO, que se ponen las niñas en sus cabellitos para verse hermosas. LA-ZO, ¿ves? ¿Viste? Muy bien. LA-ZO. Listo, mis chicos. Muy bien. Así, mis amores, hemos formado palabras con este tipo de letras. Con la L-ZU, I-ZU. TA-DE-DI-DO-DU. JA-GE-JI-JO-JU. SA-CE-FI-ZO-ZU. Muy bien, mis amores. Cuídense mucho. Por favor, repasen. Trabajen formando palabritas con sus letras. Mira, siempre tienes que tener muchas letras a la mano, ¿ves? Y la próxima vamos a trabajar nuevas letras. Así que estén preparados. Listos. Cuídense mucho. Besitos, mis amores. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.